PEGI 3 Antes de intentar una entrada, comprueba que la defensa esté en posición. Si los centrales se adelantan, dejarán huecos en la zaga. No te apresures con las entradas. Aguanta y a menudo vendrá el atacante a por ti, por lo que podrás quitarle el balón pulsando el botón de entrada normal. Utiliza sobre todo las entradas normales. Reserva las agresivas para bloquear disparos o para cuando sepas que funcionarán. Y no sprintes constantemente. Agotarás a tus jugadores y los atacantes podrán aprovecharse de tu inercia. Sigue estos consejos y será más difícil marcarte goles. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver más consejos de FIFA 16.